¡Hola, bebés! ¿Cómo están? Yo soy Damián Cervantes y estamos en una nueva aventura en camino al paraíso. Yo amo ir a ese lugar. Esperen a que pase el camioncito. ¡Eso no se da vuelta! ¡Qué padre! ¡Por fin, por fin, por fin! Por fin tengo vacaciones. Aunque voy a trabajar un poco, tengo vacaciones y eso se agradece muchísimo y quiero compartirles un poco de cómo va a ser mi aventura. Ya estamos aterrizando, van a pasar por nosotros. Les tengo que contar todo lo que va a pasar aquí en este gran viaje y va a ser una aventura muy grande. Dices tú, cinco días aquí en Oaxaca perdida. ¡Miren quién está conmigo! Que nos acabamos de encontrar aquí. Sí, güey, fue una coincidencia. De la vida, ajá. Y ya estamos esperando a que lleguen por nosotros. Por nosotros y hay que agradecer al gobierno de Oaxaca por habernos entregado las llaves de la ciudad, por recibirnos con una corona. caldeza. Dice, no sabías, es una sorpresa para ti. ¡Felicidad! Creo que ya llegaron por nosotros. Hemos llegado. ¡Ay, qué rico clima! ¡Qué fuerte! Hermanas, ya estamos en el hotel Nude y estoy de que en el paraíso. en lo vacío, la firma! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Gracias a Adriana, gracias a Arima por ayudarnos a que esa estancia fuera increíble Apenas vamos en una parte del viaje, apenas llevamos un día Así que seguramente muchísimas aventuras que van a ver aquí Van a ser como ingenieras también por ellas Y si ustedes quieren venir a Cipolite, a Huatulco, organizar algún viaje Pues ellas son de confianza, ellas a mí fueron las que me estuvieron organizando todo y a David Entonces nos sentimos de verdad cobijados porque todo el tiempo han estado al pendiente de cómo nos encontramos Y ahí les voy a dejar el contacto por si quieren organizar, venir, pedir información, que les organice su viaje Neta están en muchísima confianza, vengan a Cipolite con toda la confianza, pues con ellas Ya vamos a almorzar, yo me acabo de pedir un tazajo aquí en el Hotel Nude Y se ve buenísimo mi plato, tengo mucha hambre y faltan muchísimas cosas por hacer aquí todavía en Cipolite Y pues estoy grabando las grandes historias como buen influencer que es Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Robert? Muy bien, ¿y tú? Bien, ¿qué tal México? Mira, este día es muy lindo Es el paraíso, ¿verdad? Sí Oye, este, ¿qué te pareció el video donde eres mi sugar? ¿Qué te pareció el video donde eres mi sugar? Y ese rey Él es mi sugar, David, ¿para qué les voy a venir? ¿Verdad? Mira, que lo sepa la gente, ¿qué más da? Que lo sepa ¿Qué más da? O sea, aparte, dicen, ¿cómo se paga ella los viajes? Nenas, latina, bonita, rubia Acuerpada Acuerpada, tengo todo, nenas, para triunfar ¿Ustedes por qué ven de lejos las envidiosas? Y dirán, claro que no, ella no lo puede lograr, chica Lo estoy logrando ¿Cómo te quedaste? Hotel increíble Desayuno de reina Tazajo ¿Cómo te quedaste con mi tazajo? Tengo un dron No, creo que es una mano Estamos aquí caminando sobre la calle principal Ya de regreso Y aquí hay música, hermanas Caminamos como 10 kilómetros por la arena Y pues ya Ya te vi ¿Qué andas haciendo? No, chico Oigan, estamos aquí ya cenando En un restaurantito que está sobre la calle de la Doquín ¿Cómo está? Joli, mamita Qué curioso, ¿verdad? Porque hace rato comimos mariscos Ahorita vamos a comer pizza y las pizzas Pero está demasiado bien Es como una pizza para dos personas Es como si pagara 70 por persona Además, es un precio súper barato Y, ay, qué rico Y escuchando música en vivo El ambiente es súper lindo Y, pues ya Vengan aquí Se llama Luna y Sol Pizzería Ayer fue un día muy relajado Muy divertido Muy tranquilo Pero hoy va a ser un día mucho más movido Estamos a nada de irnos a Pochutla Que es un pueblito que está aquí cerquita de Cipolite Y a mí me encanta ir a desayunar allá Pero al rato, pues, gran momento Al rato quiero ir allí a salir a divertirme Para en poquitos mexicanos Creo que es el lugar más indicado Además de todo súper económico Ya en un rato verán Ando bien insoportable Porque aquí en Cipolite Supe que habían venido muchos famosos a este hotel Y dije, ¿cómo también Cervantes no basta? Vamos a ir a Pochutla a comer algo bien rico Porque yo amo ir a su pueblito Siempre que puedo regreso Y, pues, ahorita es el gran momento De ir a comer alguna Una tlayudas, antoja Así que, pues, vámonos Pues, miren Estamos aquí ya en Pochutla Y el señor es un amor Allá está, vamos a aprender Ayer no lo aprendieron ¿Cómo se llama el águila, el señor? Águila negra ¿Por qué le dicen el águila negra? Porque mi pelo lo tenía muy negro Me lo pinté de negro Y de ahí me quedó el águila negra Pero ahora soy ya el sopilote del lado Porque ya no Ay, es que aquí está buenísimo Aquí he venido a comer varias veces Y yo ya extrañaba eso Ya se necesita Y dieron a un lugar Donde más les va a gustar Un lugar que deben de venir O sea, van a otro lado Les va a hacer daño Y van a tener problemas Aquí no vamos a tener problemas Vean esto ¿Esto de qué es? Esa es de barbacoa Es la mía Es la mía No me la vas a... Bueno, no No, es la mía No, no, es la mía No, no, es la mía No, es que es la mía Después de mucho tiempo Me pude por fin comer Una tlayuda de barbacoa Para ti, ¿cómo es la barbacoa? ¿Cómo estás, Cordes? ¿Así? Es diferente Es diferente a la de México Es diferente a la de Hidalgo Pero me encanta, me encanta el sabor O sea, el sasón que tienes Está muy condimentado Está muy rico Acá, Carmen Acá la artesanía Abuelito, venga a tomarle justo Acá, abuelito La artesanía Que vengan y comparten a Pochutla Sí Es de puertitos, llavelitos ¿Cómo se llama? Carmen Ay, pues aquí está Carmen Vende artesanías Aquí en Pochutla Sí Y pues en Cobra ¿Cómo está el pasillo? Para que la gente la conozca No, no, no Bueno, está aquí en la entrada del mercado Ahí está en la entrada Aquí está Carmen Vende artesanías Sí Este es muy conocido En la costa de Pochutla Se come con huevo Es una talsita de huevo O sea, es muy rico Pero, ¿qué es? O sea, ¿esto es pescado? Son pescados ¿Qué? ¿Qué? Son pescados ¿Cómo no comerlo? Ay, qué que es un garro Son pescados Pescados que no los dejan crecer Son pequeñitos Voy a probar el tinguche Tú pruébalo, tú pruébalo ¿Tingüí? ¿Tingüí? ¿Tingüiche? 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 No sabe, ¿no? No sabe todo Hay que saber No, en torta de huevo A pollo, como dicen todos Sabe a pollo, güey Todo sabe a pollo, güey No, tiene un sabor muy raro ¿Cómo? A pescado, bebé Mira, de hecho Y va con huevo Exactamente Ponme Ponme 50 pesos ¿Todo? Va De hecho, es un té Es lo único que queda Ay, me lo vendí en 50 Sí, de que En realidad eran 40 Eran 40 Pues dáselo en 50 Dice Qué perra, güey Sí, pero tú le pusiste el precio, güey No, eso pues ya Te lo hubiera dicho 20, ¿verdad? Qué pendeja soy, güey Lo más chido de venir a Zipolite Es que cada quien se opone a sus límites Que aquí nadie te juzga Que quieres libre Y que eso es lo que se debería de mantener Si tú quieres venir a Zipolite Lo primero que tienes que hacer es O sea, liberarte Y pensar que Eres igual a todas las personas Que todos somos bellos Que tú eres bella Que tú eres bello Y que no te importe nada Diviértete Disfruta de la vida Rompe tus propios paradigmas Y haz de ti Pues lo mejor Creo que el año pasado Fue un año muy difícil La vez que vine aquí Reventé Me puse a llorar muchísimo Y ahorita Creo que estoy en un momento De mi vida En el cual Todo fluye increíble Creo que he cambiado más He madurado Lo único que quiero es Pues transmitir un mensaje De diversión De libertad De amor propio De autoestima Y pues espero que se les transmita Y que cuando Ustedes me vean Pues se sientan Un poquito igual que yo O identificados En mayor parte Esta bomba puertorriqueña Yo te mando de España De la bomba y de San Luis De la bomba de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A los clientes de Puerto Rico A las familias con fe De la bomba de Puerto Rico Lo logré Y pegamos De 12 ¡Vin! ¡Vamos! 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 Tuvimos cuidado Todo el tiempo Estuvo bien chido Gran experiencia Vengan con Agil Aquí a Cipulita Para que les enseñe a surfear Gracias a todos De nada Y bienvenidos Cualquier cosa Mira ahí tenemos El equipo El gran equipo De salvavidas Y surfer De aquí de Cipulita Tapurco Se trajo al primer lugar Eric El gran talento de México ¿Cómo te llaman? Tijuana ¿Cómo? Tijuana Ah por Tijuana Tijuana ¿Tienes redes sociales? ¡No se necesita mucho más que disposición y fuerza y de voluntad y dinero para venir! Eric Eric el campeón Eric el campeón ¿Cómo tienes? ¿Cómo están tus redes sociales para que la gente te siga? Eric Ortiz Eric Ortiz ¿Y tú te dedicas a surfear? Sí, me gusta a surfear Eric también ¿Cuánto tiempo llevas surfeando? Desde hace como 13 años creo ¿Llevas como 13 años? ¡Ay la madre! ¿Pues cuántos tienes? Tengo 16 ¡Ay la verga! Toda la vida Vengan para acá Aquí están las clases de surf También es algo bien divertido para que aprendan también ¿Qué onda? ¿Qué onda bro? Alan Alan ¿Tú a qué te dedicas aquí? Este Vine de vacaciones dos semanas y terminé quedando Me llevo dos meses y hasta ahorita clases de surf y algunas cosas ¿O sea de dónde vienes? De Acapulco ¡Wow! ¿Y allá surfeabas? Sí, también ¡No mames! ¿O sea que toda la banda se reúne aquí? Sí, sí, aquí se reúne toda la banda ¿Y qué tal la vida en Cipolite? Uf, súper a gusto Vengan a Cipolite Está muy a gusto Y se lo recomiendo muchísimo Acabo de encontrar a un español ¿Cómo estás? Hola Qué guapo Ahí está para la pared Bueno, pues vamos en camino a Punta Cometa Que es un lugar donde se ven unas puestas de sol increíbles Es el mejor lugar en donde se ve todo Y pues ya Vamos en camino a ver qué tal nos va Y cuando te besé Sentí que toqué el cielo Y no me equivoqué No, no, no No, no, no Porque lo haría de nuevo Y de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah Sentí que Después de caminar como no sé cuántos minutos El paisaje es impresionante Me hasta me trabé Tienen que ver esto No, no, no Sí, sí estoy bien pesado Venir a Punta Cometa Porque tienes que Subir un buen Estamos de regreso ¿Verdad? Está bien, qué bueno Sin palabras Creímos que era Muy relajado y fácil Lo único que pensábamos era como que el tiempo iba a ser Un poco y ya Pero nunca pensamos que Realmente fuera difícil Así que les recomendamos muchísimo que traigan agua Tenis Y tenis muy cómodos Y calcetas largas para las hojas Ay, sí Pican las hojas Y los tenis traigan unos viejitos Aquí Porque se van a chingar aquí los tenis Ah, con las piedras Las piedras Pues ya vamos para Huatulco A la segunda gran aventura Y es esto Pues como se dan cuenta Ya estoy en la Ciudad de México Ya regresé a mi casa Pero no me quería ir sin antes A agradecer a Isra A Alex A Alex que trabaja con Arima Arima, Adriana A todos los que estuvieron ahí A Arima principalmente Por poder lograr Que este viaje se coordinara Y pues también recomendarles a ella Por si ustedes gustan ir a Cipolite o a Huatulco Ella puede coordinar todos sus viajes Su estancia, su hospedaje, comidas Tienen todo de verdad Y parte pues saben por qué viven allá Entonces les dejo aquí abajo la red social Recordarles que por favor Le dejen un like, un comentario Pues follow si no me han seguido Y nos vemos en la siguiente aventura Les mando un fuerte abrazo Un beso Cuídense mucho Y adiós Bye